nada más que regresamos con un vídeo de invocaciones y no más vamos a hacer unas 15 invocaciones depende lo que nos salga como podemos ver freya es una nueva nueva héroe que acaban de sacar por lo visto van a sacar un héroe por turno ahora por mes entonces de que salgan todos van a ser como un año y medio yo creo el chiste es de que pues la neta le hicieron bien robusta si te fijas se ve bien robustona pero no se ve tan diferente no más como que irán aquí la atacó un cuervo y aquí como que esos cuerpos mataron a un espantapájaros pero bueno vamos a ver cuál era la idea era ir entrar al juego y ver quién nos da un héroe de cuatro estrellas para que nos den el truco de invocar si nos dan un héroe de cuatro estrellas de no de tres estrellas no funciona de cuatro estrellas a también queremos este pero no tenemos y gemas ahorita ya más aire que hay gemas que hay estas chingaderas entramos acá vamos a entrar otra vez y ya no nos dio vamos con free a leer y vamos a invocar vamos free tira uno de cuatro estrellas charles esta fría no sacó ni maíz paloma vamos así salí de aquí agarrar esto de acá así se asado rostizado se asan los pollos vamos ahora con tigre tigre y vamos por él a ver si sale algo de cuatro estrellas y ahí nos va a dar nada de cuatro estrellas pero tiene que ser del evento si no no si no es del evento no vamos a ver si hay bueno si llenó el almacén vamos a gastar algo de aquí si vamos a ser tres listo vamos con otros de cinco estrellas con alfreak ya tenemos dos alfreak por lo no nos dieron uno de cuatro estrellas del evento vamos acá acá vamos a caja pide tiri 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 la cucaracha vamos así vamos con ronnas ronnas nos dará un héroe vamos a ver no salió peor la chingadera si no nos da un héroe de cuatro estrellas probablemente no nos den ni más paloma ni pedo un héroe de cuatro estrellas o mejor o sea un héroe de la primera temporada de cuatro estrellas vamos a ponos vamos con sí con la ex novia de esto porque para los que vieron la película de thor la nueva podemos saber que la historia cambió de marvel claro yo entiendo es de marvel no es la misma historia de la historia nórdica vamos a ver con vamos otra vez con vamos con lady lucky lucky lady lucky nunca nos salió pero pues ni modo no nos gusta digo no nos gusta ya no nos sirve de mucho estamos uno de cuatro estrellas uno de cuatro estrellas o mejor para que esto funcione porque si no no va a funcionar vamos a ver cómo van las misiones chales creo que tengo que hacer acá misiones y esos pinches ovejas digo ovejas cabras salieron en la en la de pinche consema en la película de tor nueva chingas a tomar saliendo ni maíz paloma ni maíz paloma o sea ni maíz paloma digo eso porque ni maíz para la paloma ah déjale les muestro cómo me va en el torneo todavía no taco a ver ah we ah y si vamos bien bueno vamos otra vez acá vamos con odin odin 18 ayúdame odin así bueno no lo teníamos es uno nuevo vamos a salir de aquí salió otro de acá no están saliendo a ver con jeffiun jeffiun es una verdadera sniper creo que es la sniper más sniper de todo el juego ah no mames bueno salió una de de evento y pues fue freak por lo visto jeffiun es la que está tirando vamos a disparar tres mos ya para llenar los cofres jeffiun soltó jeffiun soltó jeffiun soltó los calzones que jeffiun soltó los calzones pero me quedan dos más dos más para poder llenar el cofre mira les dije que jeffiun está soltando no manches leímos todo mira todo le dimos vuelta jeffiun está soltando todo está soltando los choninos yeah ahí se acabó wow pues que chingón eh que salió nornas no ya las tengo las dos pues si vamos a engraparlas para que no se vayan jamás muchos héroes muchos héroes creo que nornas era como el tercer teatro tercera y freak la segunda pues si denle like y suscribir gracias si que se vayan jamás ¡Gracias!